Todo me recuerda a ti hasta el amanecer La caricia de tu piel arranca tu querer Solo con mi soledad no puedo ya contar Que feliz fue con tu amor pensaba hasta el final Lo que hiciste para mi fue algo exquisito Me lleno de gran pasión tranquila me dio Todo desapareció todo por mi terquedad Solo y amargado estoy solo con mi soledad Y fue mi culpa simplemente fue mi culpa Por yo pensar que estaba tan segura en mi Ahora te pido perdón no se que hacer por favor Dame la llave nuevamente de tu corazón Si tu no quieres cambio ahora los papeles Pues tu depresión ahora lo merezco yo Por mas que quieras mi amor Perdóname por favor Lo que suplico es la llave de tu corazón Lo que hiciste para mi fue algo exquisito Me lleno de gran pasión tranquila me dio Todo desapareció todo por mi terquedad Solo y amargado estoy solo con mi soledad Y fue mi culpa simplemente fue mi culpa Por yo pensar que estaba tan segura en mi Ahora te pido perdón no se que hacer por favor Dame la llave nuevamente de tu corazón Si tu no quieres cambio ahora los papeles Pues tu depresión ahora lo merezco yo Por mas que quieras mi amor Perdóname por favor Lo que suplico es la llave de tu corazón De tu corazón Todo me recuerda a ti hasta en el amanecer Fue mi culpa simplemente fue mi culpa Quisiera estar a tu lado para pedirte perdón mujer Fue mi culpa simplemente fue mi culpa Solo con mi soledad busco un nuevo renacer Fue mi culpa simplemente fue mi culpa Fue mi culpa simplemente fue mi culpa Fue mi culpa Ahora te pido perdón no se que hacer por favor Dame la llave de tu corazón Fue mi culpa simplemente fue mi culpa Fue tu desprecio yo se bien que no merezco Fue mi culpa Solo con mi soledad simplemente fue mi culpa Solo con mi soledad simplemente fue mi culpa Te pido perdón Te pido perdón busco mi felicidad Si se bien se fue mi culpa Si se bien se fue mi culpa Te pido perdón Te pido perdón Te pido perdón Te pido perdón